La verdad es que comenzamos a despedir. No vamos a ser como los chalchaleros, pero los vamos a comenzar a despedir. Este va a ser más breve, ¿no es cierto? Como los chalchaleros que tuvieron dos años despidiéndose. Lógicamente los compromisos son distintos. Sí, indudablemente el sábado 19 tenemos un recital en el Centro Cultural Comunitario de Leonardo Fabio. Y ahí estaremos haciendo una actuación exclusiva, un recital exclusivo de Apuro Tango, con viejos integrantes y algún nuevo que se ha incorporado para esta oportunidad para hacer este recital que hemos querido despedir un poco de la gente que nos siguió durante 23 años, ¿no? Porque el 18 de diciembre estamos cumpliendo 23 años interrumpidos de la Orquesta Apuro Tango. ¿Cuáles son los motivos, Renato, de decir no tocar más? Primero y principal es porque no hay trabajo, que se viene deteriorando ya hace un par de años, que no hay un solo pedido de contrato, cosa que nos llamó mucho la atención porque históricamente nosotros siempre tenemos alrededor de 30, 30 pico de actuaciones anuales. Y de repente, así, en estos últimos dos años, se cortó totalmente la posibilidad de actuar en distintos lugares, en distintas provincias que siempre actuamos nosotros, gente que hemos ido muchísimas veces, clubes de abuelos, fiestas particulares, clubes. ¿No hay más espacio para el tango, creen? No sé si no hay más espacio. Yo siempre considero que el tango tiene un costo económico que nadie lo quiere pagar. Porque todo eso, lógicamente, si vos haces un baile, llámese acá al Salón de Ruiz, por decirlo en un lugar, que nosotros fuimos durante 11 años a los Ruiz, ininterrumpidamente. Y de golpe y porrazo invadió el cuarteto y es la música del momento. Los clubes de abuelos lo mismo, con un cuarteto o con dos cuartetos, que a veces, no sé por qué, llevan dos cuartetos si con uno solo es suficiente. Y llevan dos cuartetos en vez de, a lo mejor, llevar un conjunto de tango. No hablo en exclusivo de apuro tango, sino hay otros conjuntos también más chicos que pueden también participar, ¿no es cierto? Pero bueno.